Música La verdadera del premio Quinto Blé Corona Sale muy agrupado Tras de hacer la carrera por la actividad de la pista 7 Con un documentaje A la verdad que lo hace por dentro Por el centro de la pista se viene examinando El 5 Ahora pasa El 4 Pasar en los últimos 450 metros de carrera Y hay lucha en la vanguardia Abierto el 5 en el 7 Por el centro de la pista se viene examinando el 4 Por el centro de la carrera del 5 El 2 Y por el centro de la pista Lo hace el 4 Pequena batalla Abierto el 5 Abierto el 4 Van a ganar la carrera Van a ganar el 4 El 2 Están en los últimos 150 metros de carrera Algunos más en el 7 Que la ventaja se abre el 4 Van a ganar la carrera por dentro El 2 Ponto Métro para el 5 En el 7 Que sale la ventaja sobre el 4 Que se resiste Pero no va a llegar 7 metros de carrera por el 5 Y por el 5 Salen muy agrupados Están de hacer la carrera Por el lado que era la pista del 7 Con el documentaje Al salvo el 2 Que lo hace por dentro Por el centro de la pista Se viene examinando El 5 9 metros de carrera Y hay lucha en la vanguardia Abierto el 7 Por el centro de la pista Se viene examinando El 4 Por el centro de la pista En el 2 Al salvo el 5 Al salvo el 5 De la carrera Al salvo el 5 Al salvo el 5 Están en los últimos 150 metros de carrera Hay uno más, enciende, gira, ventaja, sobre el encuentro Van a tenerlo por dentro En 2, 2 metros para el disco Enciende, pisar, ventaja, sobre el encuentro Que se resiste, pero no va a llegar Ahí voy, ahí voy Por ahí, por ahí ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer 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 ¡Gracias!